Tarán becas a hijos de policías caídos. No habrá recorte de burócratas estatales el 2009. Advierte el Senado al gobernador de Coahuila. Si aplica la pena de muerte, será enjuiciado. Japón ficha a la primera mujer beisbolista. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Ego y TV en este miércoles 3 de diciembre, en el que en Hermosillo arrancaron los trabajos del V Congreso de Derechos de los Niños Internacional con la presencia del Dr. Patch Adams, reconocido por ser el precursor de la artista terapia como método para auxiliar en la sanación de enfermos. Allí estuvieron también la presidenta del sistema DIF Sonora, Lourdes Laborín de Burce, y el gobernador del Estado. Tras la entrega de las llaves de 63 patrullas nuevas para la Policía Estatal Investigadora, el gobernador Eduardo Burce anunció que todos los hijos de policías que mueran o queden incapacitados en cumplimiento de su deber, recibirán una beca para que sigan estudiando hasta los 25 años. Lo que queremos es mandar el mensaje muy claro que estamos con ellos, que les vamos a responder a sus hijos, que vamos a apoyar para que las familias sigan adelante, así que yo creo que es muy importante este tipo de apoyos que estamos dando a la Fuerza de Seguridad Pública. Y hablando de policías, el director de Seguridad Pública de Hermosillo, Ramcés Arcefierro, reconoció que el reglamento para los policías municipales aprobado en el Congreso local servirá de mucho para mejorar la atención a los ciudadanos, aunque dijo que aún no tienen claro la forma en que operará. También se refirió a la evaluación que realizó el gobierno federal a los cuerpos policíacos y dijo que los de Sonora y de Hermosillo no están reprobados. Después de Sonora, únicamente el Distrito Federal es quien se encuentra mejor evaluado y a diferencia de Tabasco, que tuvo excelentes resultados también, pero en Sonora hay buenos niveles. Obviamente esto nos dice que le falta más preparación, no significa que seamos reprobados y que seamos unos ineptos en cuestiones de seguridad pública, significa que hay que reforzar ciertas áreas, que para eso fue la evaluación y ese análisis lo están llevando a cabo ellos para exactamente darnos las asignaturas en las que hay que reforzar más los conocimientos en los elementos de seguridad pública. Buenas noticias para los burócratas estatales, pues no habrá recortes el próximo año, por el contrario, se nivelarán en sueldo y prestaciones mil plazas de empleados estatales, así lo anunció el secretario del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Luis Antonio Castro Ruiz. Pero yo les quiero decir que en el Congreso del Estado está el presupuesto, el analítico de plazas de todos los servidores públicos del Estado, de los trabajadores de bases sindicalizados. No podemos atemorizarlos ni decir, al contrario, yo quiero decirles a ellos y a sus familias que gocen de estas vacaciones, que las disfruten con sus familias y que tengan garantizadas su plaza para el ejercicio del año 20. Hola, ven a conocernos a Rooms2Go, tenemos excelentes créditos para ti. Ven y platica con nosotros. Te esperamos en Rooms2Go. De nueva cuenta, líder minero Juan Linares Montúfar fue detenido en Michoacán por autoridades cuando se disponía a tomar un vuelo con rumbo a la Ciudad de México debido al presunto delito de fraude de 55 millones de dólares. Linares Montúfar es señalado como operador financiero de Napoleón Gómez Urrutia y se le giraron dos órdenes de aprehensión por supuesta administración fraudulenta en el Distrito Federal y otra más por el mismo delito a nivel federal. Ya fue detenido en 2006, pero puesto en libertad luego de pagar una fianza. En Guaymas, el alcalde Antonio Cesarán Gutiérrez presentó el plan para enfrentar la crisis económica global con el programa Oportunidad es Guaymas. En él se realizarán acciones para promover la inversión y reducir los costos de vivienda con generación de alrededor de 6.000 empleos, teniendo como meta que en Guaymas sea más barato vivir e invertir. En este plan se ha convocado a instituciones de gobierno, empresarios y sociedad organizada para que todos jalen parejo por el puerto. Y aquí en Hermosillo, el alcalde Ernesto Gándara Camud dice que no necesita de planes anticrisis porque permanentemente su gobierno trabaja en ello con acciones como descuentos del 25 al 100% en todos los impuestos municipales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, mismos que se contemplan en la Ley de Ingresos 2009. Además, que en el presupuesto se contempla una inversión en infraestructura por más de 430 millones de pesos. En Hermosillo se está haciendo muchas cosas, no nada más pensando. Una de ellas es todo lo que hicimos ahora en la propuesta de Ley de Ingresos que desde luego tenemos que esperar a que sea ratificada porque sea en este caso aprobada por el Congreso del Estado. Y hablando de Ernesto Gándara Camud, pues está debutando como demandado ante el Consejo Estatal Electoral, luego de que los perredistas Conrado Rivera y Miguel Ángel Aro interpusieron una en su contra por el acto del 3 de septiembre cuando anunció que nadie lo siente en su carrera por la candidatura del PRI a la gubernatura. En el mismo paquete van los ya veteranos en estas lides, Alfonso Elías Serrano por eventos como el que tuvo el 2 de diciembre en Nogales en los que hace propuestas de gobierno, Guillermo Padres Elías por unas calcomanías que circulan con la leyenda que padre es Serr de Sonora y Roberto Ruibalas Cesarán por las que traen los camiones suba del místico de Sonora. El sábado el PRI Sonora tendrá consejo político para aprobar el método de elección del candidato gobernador que tendrá que avalar el Comité Ejecutivo Nacional. El gobernador Eduardo Burs anunció que no va para que no digan que influyó en la votación. A mí no me gusta la gente que cambia de manera de pensar en nada, pero mucho menos en la política. Hay gente que se oponía a que se abriera hace 6 años y ahora son los defensores de la apertura. Yo fui defensor de la apertura hace 6 años, soy defensor de la apertura, pero eso es algo que le tocará al consejo político, que por cierto no voy a ir con toda la intención para que delibere el consejo político y ellos decidan para que no anden diciendo que si yo estoy o que no estoy. También por votación abierta se pronuncia el alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara. Los indicadores manufacturero y no manufacturero que elabora el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas se ubicaron en noviembre pasado por debajo del umbral de los 50 puntos y fueron menores a la tasa anual, lo que demuestra que la economía mexicana está entrando en recesión. Por su parte, el presidente Felipe Calderón reconoció que la crisis financiera internacional le va a pegar a la economía mexicana el próximo año, pero aseguró que gracias a las reformas estructurales que se han logrado, como la energética, será posible afrontar la adversidad que se avecina en 2009. El presidente del Senado, Gustavo Madero, advirtió al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que si aplica la pena de muerte en su estado, se hará sujeto a juicio político para destituirlo como gobernador, ya que dicha sanción está prohibida por la Constitución. Y es que el Congreso de Coahuila, con la mayoría del PRI y el Partido Verde, aprobó una propuesta del gobernador Moreira para enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución y poder aplicar la pena capital en su estado. El sector empresarial está en pláticas con la banca de desarrollo para garantizar el pago de aguinaldos a trabajadores, principalmente los que laboran en las pequeñas y medianas empresas, señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ricardo González Sada. El banco BBA Bancomer embargó activos de la empresa de supermercados controladora comercial mexicana valorados en 100 millones de dólares y formaron hoy fuentes bancarias. Al mismo tiempo, la Comer descartó la venta de sus tiendas para obtener liquidez y hacer frente al pago de sus pasivos, que según la propia empresa ascienden a 2 mil millones de dólares. La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, afirmó que reciente asalto violento en Mumbai, que dejó 171 muertos, es el tipo de terrorismo en el que participa Al Qaeda. Esto durante una rueda de prensa en la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi, en la que el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Pranap Mukherjee, dijo que estos ataques estuvieron dirigidos desde Pakistán y agregó que su país actuará con decisión para proteger su integridad territorial. El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, sigue presentando su Dream Team para la Casa Blanca y este miércoles nombró al gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, para hacerse cargo del Departamento de Comercio. En Japón, una niña de 16 años fichó el martes con un equipo regional de béisbol para convertirse en la primera mujer que juega béisbol profesional en ese país. Eri Yochira, una pitcher que se especializa en lanzar la bola de nudillos, jugará con el equipo Kobe 9 Cruz en una nueva liga independiente a partir de abril de 2009. El cantante italiano Tiziano Ferro lloró este miércoles en el aeropuerto de la Ciudad de México al ser recibido por varias decenas de mujeres a las que llamó caritas lindas en su regreso a México tras la polémica que rodeó al artista en 2006 por decir que las mujeres mexicanas eran feas y bigotonas. Luego de haber cenado con Ingrid Betancourt y Cristina Kirchner, la presidenta de Argentina, Madonna suspendió el miércoles el primero de los cuatro recitales que dará en Buenos Aires debido a una demora en la llegada de un avión que transporta los equipos de sonido. Esto fue lo más importante de este miércoles 3 de diciembre. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.